A todos los que nos acompañan, les agradecemos su presencia y bueno, les damos la bienvenida a la primera sesión de la segunda emisión del Seminario Permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y antes de comenzar, queremos compartirles que por estas fechas, hace dos años, nacía esta red. Y bueno, para un poco conmemorar y pues darnos un espacio para hablar de este segundo aniversario, le doy la palabra a mi compañera Ángeles Herani, que nos va a dar estas palabras. Gracias, Ale. Bienvenidas todas y todos quienes nos van a ver también por YouTube a esta primera sesión de la segunda serie del Seminario Permanente de la REMUF. Estamos súper contentas porque además empezamos con Mantel de Lujo, con Xenia Llévenez. Pero también estamos cumpliendo dos años de existir y estamos también por eso de plácemes. Han sido dos años de muchísimo trabajo. Nos propusimos desde que nacimos dos objetivos, por lo menos centrales, que eran la vinculación y la visibilización del trabajo de las mujeres y de las mujeres filósofas. Y pensamos que esos objetivos los hemos ido cumpliendo a cabalidad, con mucho trabajo y despacito, pero vamos caminando. Y eso nos da muchísimo gusto. Entonces, si miramos como nuestra historia breve de dos años, lo que podemos ver es que nacimos tratando de establecer lazos con otras redes y organizaciones de mujeres filósofas casi siempre, sobre todo nuestros primeros vínculos fueron con redes internacionales, con la REDEM, a quien le agradecemos que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha abierto espacios. Entonces ha sido una relación muy, de la que hemos aprendido muchísimo y en ese sentido ha sido muy gratificante. Pero no solo la REDEM, hemos también interactuado con otras redes, como la Colombiana, también con Sweep Analytic, con la REDEM de mujeres en la historia de la filosofía, etc. Y hemos aprendido del trabajo de cada una de ellas muchísimo. Hemos visto lo dificultoso que es la organización de las mujeres, bueno, la organización en general, pero al mismo tiempo lo fructífera que ella puede ser. Cómo uno aprende de las otras y cómo realmente la interacción es lo que, desde nuestra perspectiva, y lo compartimos como REDEM, se construye el conocimiento que finalmente es de todas y no solo de algunas. Y por otro lado, pensamos que nuestro trabajo con este seminario permanente ha ido consolidándose. Es el trabajo que tenemos más estable y más fijo, que realmente nos ha permitido conocernos, conocer el trabajo de otras compañeras que ni siquiera teníamos de alguna manera bajo el radar. Y se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio también formativo. Entonces pensamos que eso es algo que nos hacía falta y que ahora hemos empezado a trabajar y estamos contentas con ello. Tenemos todavía muchos retos y mucho trabajo por delante. Sabemos que tenemos tareas pendientes que hemos dicho que vamos a hacer y no acabamos todavía por hacerla. Pero es que el trabajo es mucho y las que estamos acá somos pocas. Entonces, todas las mujeres filósofas que quieran colaborar con nosotras son más que bienvenidas. Están todas invitadas a colaborar con nosotras. Hay mucho trabajo que hacer. Queremos hacer, por ejemplo, pública nuestra base de datos. Queremos dar a conocer el trabajo que hacen compañeras. Por ejemplo, ahorita para el 8 de marzo estamos pensando en hacer un catálogo de los libros que se han publicado en los últimos dos años de mujeres filósofas para dar a conocer este trabajo. Y eso es algo que hay que no solamente juntar lo que se ha publicado, sino hacer una presentación, un pequeño videíto, etcétera. Entonces, estamos trabajando en ello. Y bueno, nos sigue faltando. Hicimos crecer la red a través de redes en las regiones del país. Y eso ha sido algo que nos tiene muy satisfechas. Y sabemos que ha sido muy, muy difícil para las personas que no están acá en el centro del país, porque de por sí tienen mucho trabajo y son pocas. Y esto ha sumado a sus labores, pero es increíble lo que están haciendo y ojalá más personas de más estados de la república puedan sumarse. Entonces, no tengo más que decir. Bienvenidas todas. Zenia, gracias por aceptar nuestra invitación a esta inauguración de la nueva serie. Y bienvenidas. Adelante, Ale. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Pues retomo el hilo de la dinámica de esta primera sesión, diciéndoles que para este año la red considero, dentro de las cuatro líneas de estudio, introducir en una de ellas una dinámica distinta. Para esto, invitamos a una serie de filósofas que actualmente están dedicadas a la investigación, a reflexionar en torno a una consigna desde sus distintas áreas de trabajo. Este es el caso para este año, es la función social de la filosofía, que es con el que estamos arrancando esta segunda temporada. Y bueno, que agrupa a compañeras filósofas como Ana María Martínez de la Escalera, Griselda Gutiérrez, Leticia Mendoza, Maite Muñoz, Suadrupe Zavala, Rosaura Rizno y Nico Lómez. Y bueno, inaugurando esta nueva dinámica, nuestra querida Seria Yevenes, a la que a continuación le doy la palabra, solamente señalando que es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Unidades de la Bancoajimalpa. Y que bueno, hoy nos presenta una reflexión que ha titulado De la banalidad del mal a la pedagogía de la crueldad, una mirada feminista a la violencia que nos daña. Te doy la palabra, Zenia, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por estos dos años de la red y pues que celebremos muchísimos más, que creo que es un trabajo absolutamente necesario esto de tejer redes entre nosotras y las que queremos pensar y pensarnos y pensar todo lo que nos rodea. Bueno, pues dicho esto, voy a iniciar un poco con mi participación. Que realmente, como les comentaba cuando me invitaron, es, forma parte de algo que estoy trabajando actualmente. Entonces es como un pensamiento en marcha, aunque yo creo que todo es así, pero este es todavía más en marcha. Y bueno, me interesa un poco antes señalarles que desde dónde parto, ¿no? Parto de dos cosas, precisamente porque yo estaba pensando en el título de mi ponencia y en que, bueno, estamos inmersos ahorita en varios conflictos, unos a nivel país, conflictos desgarradores de una violencia, pues, que sacude profundamente, pues, todo lo que es el vínculo social. Y estamos inmersos en un conflicto bélico que, bueno, amenaza con escalar, esperemos que no escale tanto, pero que ya está teniendo unas consecuencias, pues, de alguna manera irreversibles para muchas personas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que a veces una persona no piensa específicamente sobre algo, en este caso, por ejemplo, sobre la guerra o sobre lo que está sucediendo entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y todo esto. Pero estamos pensando en ese horizonte. Igual que no voy a mencionar aquí explícitamente Michoacán, lo que está sucediendo en Chiapas, lo que está sucediendo en Zacatecas, lo que está sucediendo en tantas partes del país, en Sonora, ¿no? Pero ese es el horizonte desde el cual yo estoy pensando. Entonces, creo que por eso se me ocurren estos temas igual y le pasa lo mismo a muchas de ustedes. Esos horizontes nos invitan a pensar. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar para mí hay distintas maneras de entender lo que es pensar. Unas podrían ser como, digamos, una mirada más de analizar algo aisladamente, ¿no? En mi caso, pensar es conectar. Siempre es conectar. Es conectar unas cosas con otras, ¿no? Entonces, creo que eso se va... Puede ser muy peligroso porque me puedo ir, pero creo que se va a notar en lo que voy a tratar de presentar, que como les digo, es un trabajo inacabado. Estoy presentándoles, pues, algo que estoy empezando a hacer, ¿no? Entonces, bueno, mi participación se titula De la banalidad del mal a la pedagogía de la crueldad, una mirada feminista a la violencia que nos daña. Y en este sentido, me interesa, los conceptos que he utilizado forman parte de una manera también de hacer filosofía, que es que pensar con otras y con otros, ¿no? Y en este caso, banalidad del mal es algo que acuñó Hannah Arendt, refiriéndose como a una experiencia muy concreta que vamos a abordar después. Y pedagogías de la crueldad es algo a lo que se ha referido Rita Laura Segato. Entonces, ellas me ayudan a posicionar un horizonte en el cual yo me voy a mover. Ellas y Spinoza, que es mi tercera referencia para lo que les quiero presentar hoy aquí, ¿sí? Entonces, estoy pensando, fíjense en el ángulo más temporal, que una es una pensadora, bueno, Hannah Arendt, ¿no? Que pensa en el horizonte de la Segunda Guerra Mundial, pero Europa, Estados Unidos. Rita Laura Segato, que es contemporánea, que está viva, que piensa desde el horizonte de Latinoamérica, y Spinoza, que es un señor del siglo XVII. Lo bueno de la filosofía es que una puede hacer todas estas conexiones, ¿no? Es lo que a mí me parece absolutamente fascinante de tener como esta herencia o este bagaje, poderlas hacer. Y bueno, en este sentido, me interesa rescatar lo siguiente. ¿Por qué me parece que banalidad del mal, pedagogías de la crueldad, nos pueden ayudar a la hora de pensar una mirada feminista a la violencia que nos daña? Me gustaría detenerme en este final, la violencia que nos daña. Porque hay determinadas, digamos, la violencia es un fenómeno que puede ser analizado y estudiado de distintas maneras, y podemos referirnos a la violencia desde múltiples ángulos, ¿no? La violencia necesaria para comer, por ejemplo, ya sea un animal o ya sea arrancar una planta o lo que sea, ¿no? La violencia que uno puede cometer cuando camina y aplasta insectos o demás, ¿no? Pero esa para mí no es la violencia que nos daña. Cuando me refiero a la violencia que nos daña, me refiero a una violencia que es innecesaria. Es decir, que suma algo del sufrimiento y, digamos, la condición de padecer que todos tenemos en tanto que vivientes. Los vivientes hay una parte en la cual sufrimos y en la cual padecemos y es como ineludible. Es la parte que tiene que ver con la finitud, con la enfermedad y con la muerte. Pero cuando me refiero a la violencia que nos daña, me refiero a la violencia que suma a todo eso el daño innecesario. La humillación, el hacer sufrir sin que sea necesario o gratuitamente y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y en este sentido me refiero a cómo conceptos o aproximaciones como la banalidad del mal y la pedagogía de la crueldad nos ayudarían a abordar esta condición de una violencia o de un mal que signan un daño innecesario. Entonces voy a empezar a referirme a por qué creo yo que esto es interesante para una mirada feminista. Creo que es interesante para una mirada feminista porque como espero que quede claro, la forma de relacionarnos que tenemos no es la misma en una posición masculina que en una posición femenina. Siempre hablo de posiciones masculinas o femeninas porque creo que el patriarcado establece ciertos requisitos para la feminidad y ciertos requisitos para la masculinidad aunque no necesariamente estén ocupados por cuerpos de mujeres o por cuerpos de hombre aunque generalmente suelen estar ocupados por cuerpos de mujeres y por cuerpos de hombres. Me parece que esta es una maniobra que me evita caer en una esencialización que considero peligrosa, ¿sí? Y sin embargo, seguir reivindicando el carácter diferenciado de las posiciones de género. Luego, si quieren, en las preguntas podemos ahondar un poco en esta postura mía. Entonces, en este sentido, creo que con respecto a lo que voy a decir, aunque lo voy a desarrollar más adelante, la masculinidad está situada en un lugar distinto al de la posición de la feminidad, lo cual no quiere decir que no sea un lugar perjudicial. Lo que voy a revelar ahorita de esta violencia que nos daña y que creo que es muy paradigmática de las relaciones patriarcales es que no es buena absolutamente para nadie, ni para el perpetrador, ni para la víctima, aunque por motivos distintos. Entonces, esta es como una primera postura que me gustaría tomar, ¿no? Paso entonces a la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal y no la voy a estar citando, sino que voy a decir básicamente cómo estoy entendiendo yo esto lo que nos comenta Hannah Arendt. Hannah Arendt nos dice que el mal es banal no porque carezca de importancia, sino porque es demasiado común. Porque cuando lo vemos demasiado de cerca y sin distancia, no percibimos su presencia porque es demasiado habitual. Nos pasa un poco como cuando Freud describe lo que es lo siniestro, lo minoso, como aquello que sucede cuando lo familiar se nos aparece en su sentido más perturbador. Es decir, habitualmente el mal, el mal no es dramático, el mal está encubierto en nuestras relaciones de todos los días. La violencia que nos daña, que es lo que yo estoy aquí entendiendo como mal, de alguna forma está encubierta en las relaciones de todos los días y solo sale cuando hay un acto espectacular o un acto que disloca esa cotidianeidad que nos hace de alguna forma percibir algo perturbador. Aunque generalmente lo que hacemos es aislar ese acto en una excepcionalidad y no conectarlo con todas las relaciones cotidianas con las que está de alguna forma imbricado o relacionado. Entonces para mí la banalidad del mal tiene que ver con esto. No con que carezca de importancia sino porque está tan inserto en lo cotidiano que salvo cuando aflora en un acto que consideramos excepcional no nos percatamos por así decirlo. No somos capaces de registrarlo. Entonces en este sentido digamos que esa es la primera cosa que me interesa señalar. Esta digamos fuerza de esa violencia que nos daña esta fuerza de alguna manera de la banalidad del mal o de este mal que Hannah Arendt describe como banal no está ligado como cierta tradición filosófica que ha intentado estudiar el problema del mal a un problema de privación o de carencia del bien. Para mí es un error estudiarlo desde ahí porque el mal no es privación ni es carencia. El mal es producción. Produce una serie de dinámicas. Produce una serie de relaciones. Produce una serie de cosas. Entonces esa es como la segunda cuestión que a mí me parece interesante señalar. Diríamos por ejemplo que no se busca el dominio y por eso se produce el mal sino que porque se puede dominar y se domina de facto es que existe el mal. ¿Sí ven la diferencia? O sea no es que yo busque por así decirlo el dominio y al buscar el dominio cause mal sino que el problema está en una sociedad para la cual las relaciones de dominio y las relaciones de poder sobre otro tienen un prestigio. entonces esa forma de relacionalidad es la que va a producir el mal. ¿Sí? Esa sería como mi forma de enfocarlo. ¿Sí? Entonces en este sentido lo que yo creo que hay que hacer con el mal es no dejarse fascinar por él. No dejarse fascinar por su supuesta oscuridad sino mostrar su estructura la estructura que lo posibilita y sus patrones y creo que eso es muy importante hacerlo y generalmente no lo hacemos porque nos implica nos implica de muchas maneras ahorita voy a tratar de ahondar en esto ¿no? Entonces por ejemplo el mal como decía tiene una estructura que lo hace posible el mal no tiene nada que ver con la animalidad que es otra forma en la que la tradición filosófica lo ha visto pensar que la gente que hace el mal o que son actos animales o primitivos no estas cosas que se dicen ningún animal hace el mal como lo hacemos nosotras y nosotros porque el mal requiere de la razón de la razón y de una de sus facultades más estudiadas sobre todo a partir de de Kant que es la imaginación el ser humano es el único que puede imaginar formas de torturar a otro de hacer daño a otro y de producir con esa imaginación formas de relación que son perjudiciales y dañinas entonces el mal se vincula con la racionalidad y con una racionalidad fundamentalmente ligada a la capacidad de imaginar formas de vida y de relación dañinas y de poder llevar eso que imaginamos a cabo efectuarlo ¿sí? entonces estas son propiedades o potencialidades de las personas humanas ¿sí? bueno en este sentido digamos que el problema entonces para mí del mal tiene que ver con el núcleo de la razón humana y sus posibilidades de imaginar y tiene que ver con cómo esas posibilidades de imaginar nos llevan a favorecer o no ciertas formas de relacionalidad y de vinculación más adelante voy a tratar de ahondar en esto pero el problema aquí sería de una racionalidad lo voy adelantando que está despojada o sea el mal más extremo la violencia que más nos daña es la de una racionalidad despojada de sensibilidad es una racionalidad despojada de la capacidad de sentir a la otra o al otro entonces eso para mí es el mal radical estoy copiándole el concepto a Kant aunque yo lo llevo para mi propio terreno pero el mal radical es ese es una razón despojada de la capacidad de sentir a la otra o al otro más adelante voy a tratar de explicar por qué entonces bueno lo que yo aprendo con Hannah Arendt y con esta cuestión del mal banal a la que voy a volver es que el mal no es un hecho aislado o este cometer un acto de violencia que daña no es un hecho aislado es una forma de relación supone una lógica relacional que se va repitiendo y se va consolidando y que realmente no es llamativa sino hasta que les digo que surge un acto desmedido con cierta desmesura a lo que vivimos cotidianamente pero en realidad ese acto no surge nunca de la nada hay algo que lo ha propiciado y que lo ha hecho posible que es toda esta lógica relacional que se repite y al repetirse se va consolidando y se va reificar para Hannah Arendt digamos la capacidad de dañar o la capacidad de hacer este mal tiene que ver con la capacidad de dejar de ser persona y una se preguntaría bueno y que es para Hannah Arendt ser persona y ella tiene una definición de ser persona que es muy interesante ser persona es la capacidad de dialogar contigo misma y de cuestionar tus actos esta capacidad de dialogar contigo misma y de cuestionar tus actos es relacional también es siempre en relación a otras y a otros que uno dialoga consigo misma se cuestiona a sí misma y cuestiona sus propios actos entonces en este sentido por así decirlo esta capacidad se puede ir fomentando o se puede ir mutilando en este sentido digamos que habría como la cuestión de que si la fomentamos o la mutilamos generamos una costumbre los griegos dirían un ethos y no hay que olvidar que de ahí deriva la palabra ética que va a tener incidencia en lo que Bordier llamaría el hábitus o nuestras disposiciones afectivas en el mundo nuestros mapas cognitivos etcétera supone una forma de posicionarse y de mirar y de entrar en relación con lo que nos rodea entonces en este sentido para Han Arendt la responsabilidad pasaría por esto si eres persona es porque eres responsable y tener responsabilidad significa cuestionar la lógica y dinámica que nos mueve y nos motiva esto quiere decir que yo soy capaz de cuestionar la forma en la que mis actos se dirigen de una u otra manera condicionada cognitivamente hacia los otros entonces yo soy capaz de darme cuenta de esto y de posicionarme frente a eso y eso es lo que haría de mí una persona en este caso digamos que esto es como como Han Arendt en la banalidad del mal lo que analizas como en ciertas sociedades en el caso de ella las sociedades totalitarias que dieron pie a la Alemania a la segunda guerra mundial y a toda la cuestión de los campos de concentración merman o qué condiciones se producen para que los sujetos abdiquen de su capacidad de ser personas entonces simplemente se inserten como en un automatismo que los obliga desde a denunciar al vecino hasta ver que están asesinando gente y no hacer absolutamente nada y todas estas cuestiones en realidad esta es una cuestión que para mí ya está adelantada por Sade en el siglo XVIII y que supieron ver bien Jorge Jaime y Adorno cuando ven que el problema de Sade en realidad es el aburrimiento es decir en Sade uno empieza a leer a Sade y lo que te entra es un aburrimiento absolutamente terrible porque es tortura tras tortura tras tortura tras tortura y ese es ese es el triunfo de Sade lograr que experimentemos ese aburrimiento que no experimenta precisamente aquel que sufre el daño o aquella que sufre el daño mucho en las en las obras de Sade entonces esto sucede también en estos mecanismos de ciertas sociedades que a través de sus disposiciones afectivas y de sus vinculaciones y formas de relacionalidad con los otros lo que introducen es esta como anestesia como forma de anestesia efectiva donde el recuento de las tragedias nos llega a producir hasta fastidio y esto se acerca mucho a eso que he señalado yo como el mal radical que es una razón que ya es incapaz de sentir al otro o a la otra y que aunque si pueda contabilizar estadísticamente las tragedias aunque si pueda como de alguna forma dar cuenta de ellas evidentemente esto no tiene que ver a veces con una cuestión de voluntad individual o de ser mala onda individualmente tiene que ver con que con como vivimos lo que Susan Bookmore se llama las sociedades del shock donde el efecto para sobrevivir es tratar de anestesiarte pero al anestesiarte lo que pierdes precisamente es la posibilidad de vincularte con otras y con otros y en este sentido es una sociedad que retroalimenta sus propias tragedias o sus propios daños precisamente por esta situación ¿sí? Entonces básicamente lo que estoy tratando de decir que Hannah Arendt me ayuda a entender es que la racionalidad instrumental y por ejemplo la eficiencia tecnológica que fueron vistas como causas del daño y de la violencia cometida por el Tercer Reich y por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en realidad no son causas las causas serían lo que hizo posible esa comprensión de la racionalidad instrumental y de la eficiencia tecnológica y lo que las hizo posible es una disposición afectiva a una forma de relacionarse con el otro eso es lo que hizo posible todo esto ¿no? Entonces en este sentido digamos que eso es lo que me interesa señalar vuelvo entonces a Hannah Arendt y ahora la voy a vincular ya con Rita Laura Segato Rita Laura Segato una de las cosas cuando ella habla de la pedagogía de la crueldad habla de esta pedagogía de la crueldad definiéndola como aquellos actos y prácticas que enseñan habituan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas es decir la objetivación del otro de los otros del medio todo son cosas digamos que pueden ser usadas y desechadas eso es lo que ella llama una pedagogía de la crueldad si se fijan esto pasa por un vínculo relacional como te relacionas con el otro con la otra de forma que puedas considerarlo una cosa de forma que pueda ser fácilmente cosificada bueno las pedagogías de la crueldad enseñan esto enseñan son una rutina dice ella de la insensibilización que conducen precisamente a esta capacidad de vinculación con el otro o la otra para transformarlo para convertirlo en cosa entonces bueno ella habla de cómo convergen varios fenómenos como digamos las empresas extractivistas en América Latina que están destinadas a producir mercancías para el mercado global siempre son precedidas por cosas como la instalación donde van a trabajar de burdeles donde de alguna forma se extrae el cuerpo de la mujer es decir intervienen fenómenos de trata intervienen este tipo de fenómenos de explotación del cuerpo de las mujeres y de actos de rapiña y consumición de esos cuerpos y de estos territorios y ella ve en eso una misma lógica que es esta lógica de vinculación cosificadora entonces por eso me parece que ahí tiene digamos que es que es que es importante es importante además porque esta lógica de digamos cosificadora está muy ligada a la masculinidad porque no por una cuestión de naturaleza de biología de ninguna de estas cosas sino porque la socialización y entrenamiento del sujeto masculino cargar el fardo de la masculinidad obliga a desarrollar una afinidad significativa y a una escala de un tiempo de gran profundidad histórica porque esto tiene muchísima profundidad histórica es decir tiene una genealogía muy extensa y aquí hay que tener cuidado porque en filosofía tendemos a confundir la permanencia en el tiempo de un fenómeno con su necesidad y son cosas totalmente distintas pero si hablamos de un fenómeno que se ha perpetuado y que ha permanecido mucho tiempo en el tiempo valga la redundancia que es la asociación entre masculinidad y crueldad masculinidad y guerra masculinidad y violencia masculinidad y distanciamiento afectivo masculinidad y baja empatía lo que quiero decir es que tenemos sujetos socializados así y a quienes se les inculca que estar socializados así no es problemático sino que añade digamos una cuota de prestigio entonces hay que desmontar todo esto ¿sí? eso es una de las cosas que es importante las mujeres nos hemos visto en esto los cuerpos femeninos o los cuerpos feminizados muchas veces prefiero decirlo así tienen que ver con ser empujadas al papel de objeto disponible y desechable ¿sí? frente a esos sujetos cuya soberanía descansa en poder cosificarnos en poder elevarse en generar una distancia emocional con respecto a nosotras ¿sí? y sin esos mecanismos esos sujetos se sienten tremendamente fragilizados o sienten que no saben situarse por ejemplo es muy complicado para muchos hombres en posición de masculinidad que suelen ser la mayoría ¿verdad? establecer relaciones de iguales con mujeres generalmente las relaciones con mujeres que ellos pueden establecer es cuando pueden digamos hacer más chiquita a la mujer de una u otra manera ya sea para protegerla cuidarla decirle que no sabe lo que sea ¿no? pero en realidad si tiene una mujer como demasiado que se siente profundamente como que no ubica bien cuál sería su papel ¿no? entonces esta es una cuestión que me interesa subrayar como para ir señalando esto ¿no? bueno eso es como lo que dice Rita Laura Segato ahorita volveré a ella pero déjenme retornar a Arendt en este sentido porque me interesa como estas pedagogías de la crueldad que Rita Laura Segato señala que además se han agudizado eso si quieren lo podemos discutir después en la en la cuestión este de la de las preguntas y todo esto ¿no? se han agudizado por el tiempo histórico en el que estamos viviendo ¿no? pues de alguna forma es banal es banal en el sentido en el que está muy extendida y realmente no profundizamos acerca de ella ella tiene una tesis extremadamente dura y es que el tipo de personalidad o de forma de subjetivación que se está imponiendo actualmente es lo que ella llama la personalidad psicopática es decir una racionalidad desprovista de la capacidad de sentir al otro a las otras y al otro en general una racionalidad anestesiada afectivamente y por lo tanto profundamente desvinculada y lo que me interesa señalar es que Hannah Arendt decía que una persona es persona cuando de alguna forma es dos en una porque ser persona implica esta capacidad de dialogar con una misma y cuestionar los propios actos en relación a los demás en relación a donde estás situada y ubicada pero lo que sucede con estas personalidades psicopáticas de ella dice de la fase apocalíptica del capital que sería la que estamos viviendo ahorita es que no solo esta posibilidad queda mutilada porque la personalidad psicopática del capital consiste en mutilar al sujeto de tal manera que le sea muy difícil tener ese distanciamiento con respecto a sí mismo para cuestionar sus propias acciones es decir está tan anestesiado afectivamente que realmente trabaja como en piloto automático sin que eso lo exima de ninguna responsabilidad porque potencialmente podría no trabajar en piloto automático si es un tema complejo pero la la tesis que estoy señalando va por ahí no me interesa eximir de responsabilidad creo que es parte del problema si eximimos de responsabilidad me interesa entender y entender no es justificar entonces en este sentido digamos que esta cuestión de la de esta personalidad psicopática del capital funciona de la siguiente manera impide que los sujetos tengan esta relación consigo mismos que Han Allen llama de manera muy hermosa la solitud y que ella dice sin esa relación contigo mismo caes en la inercia de la multitud esto nos da un montón de pistas de cómo el mal puede estar relacionado con perderse entre las masas entre las multitudes con no entender los colectivos como articulación de diferencias porque la diferencia siempre exige la solitud sino entenderlos de manera homogéneas y corporativas que es por ejemplo Rita Laura Segato dice por eso a mí no me gusta la palabra sororidad porque la sororidad es como un corporativo masculino es poner una lealtad fuera de toda duda que es como lo que hacen los corporativos masculinos yo hago esto porque soy leal a mi banda por mi amigo por no sé qué y de alguna forma renunciar a la solitud que es esta articulación con el otro a partir de tu capacidad de distanciarte de ti misma y de cuestionarte a ti misma son cosas muy distintas entonces ella dice bueno esa sería una de las primeras consecuencias de esta personalidad psicopática del capital impedir esta solitud y esta articulación de la diferencia que sería el colectivo frente al corporativo y la otra cosa que hace es y a esto pues voy a intentar ir cerrando porque creo que ya me estoy comiendo el tiempo tengo muchas cosas más pero si quieren las podemos ir viendo las preguntas y todo esto la otra cosa que hace y por eso les decía este tipo de violencia no hay nadie para el que funcione bien es que es una violencia que daña aunque de distinta manera al perpetrador y a la víctima y les voy a decir por qué al perpetrador porque anula lo que realmente nos constituye y lo que realmente nos constituye a todas y a todos es el vínculo intersubjetivo la interrelacionalidad el saber que estamos constituidos de tal modo que sin los otros y las otras no podemos sobrevivir somos así desde bebés nos necesitamos absolutamente para vivir y en este sentido el perpetrador al cosificar a la otra persona al no reconocer eso en realidad se está mutilando a sí mismo está mutilando esa parte de sí mismo que constituye en el vínculo intersubjetivo que es uno de los vínculos más gozosos y más plenos para la vida de una persona es una persona que jamás va a poder conocer un vínculo pleno y eso es una mutilación y en el caso de la víctima pues por supuesto se ve vermada en todas sus posibilidades entonces de alguna forma es muy curioso que tanto el perpetrador y la víctima en casos extremos pueden llegar a no sentir la víctima porque ha sentido tanto que su capacidad de sentir se ve absolutamente digamos rebasada llega un momento en el que ya es incapaz de sentir más y el perpetrador porque ha mutilado a través de esas rutinas de insensibilización su capacidad de sentir al otro o a la otra entonces en este aspecto lo que estamos mutilando es la posibilidad del vínculo común me gustaría cerrar para no dejarlo por ahí volando porque hablaré con Spinoza Spinoza señala que el mal es relativo pero no hay que entender este relativo como bueno es relativo porque desde tu punto de vista es relativo no el mal no es relativo desde el punto de vista de quien sufre un daño me van a perdonar no quien sufre una violación quien sufre este un acoso quien sufre un asesinato no eso no puede no es un daño relativo eso es un daño y punto si entonces Spinoza no se está refiriendo a eso se está refiriendo a relativo en relación a relacional a que de alguna forma el daño no es algo que se produzca aisladamente se produce en una relación en una relación en la que la disposición afectiva entre los términos está viciada está pervertida está por así decirlo torcida de antemano y en este sentido como lo sabemos dice Spinoza porque despotencia quita potencia quita potencia afectiva quita potencia quita alegría de vivir quita energía quita eso es de alguna forma tenemos que repensar si nuestros vínculos afectivos los que construimos como mujeres en nuestras relaciones nos potencian o nos despotencian Spinoza diría es un mal encuentro si te despotencia y si están hechos para potenciarnos o para despotenciarnos y piensen el mundo en el que vivimos un mundo donde estamos tan absolutamente exhaustas de tantas cosas tantos estímulos tanto trabajo tantas que qué espacio damos a la posibilidad de relacionarnos afectivamente o de empezar a cultivar disposiciones afectivas que funcionen de una manera distinta y bueno ya aquí me dejo muchísimas cosas pero ya aquí lo voy a lo voy a cerrar porque pues lo más interesante finalmente es como la posibilidad de entablar diálogos espero por lo menos que sea que haya sido sugerente este compartir para mí sí porque compartir las búsquedas siempre es gozoso este como ven pienso con mucha gente y me encanta compartirlo este con mucha gente entonces pues este gracias por la escucha muchas gracias senia y en este punto decirles a quienes están este conectadas en el zoom que pues es momento de se puede levantar su manita para darles la palabra y entonces ya prenden su micrófono y nos plantean la pregunta bueno en este caso a senia bueno en lo que en lo que eso en lo que eso sucede mi yo yo tengo una una pregunta así bueno tengo varias pero este una una que tenía que ver o más bien una que pide como que desarrollaras un poco más la idea de que a la a la maldad hay que entenderla porque de alguna forma entenderla es encontrar las condiciones que lo posibilitan y de alguna forma despojarlo de esta condición de de naturaleza ¿no? de que es propio de digamos esta esta condición que lo que lo digamos que lo presenta o que lo hace inmanejable ¿no? y de alguna forma lo presenta como fatal entonces yo quisiera si pudieras profundizar en esta idea de 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 entendimiento desde las condiciones que lo hacen posible y bueno esto también un poco aterrizándolo a la a la violencia feminicida me congelaste un momento creo que hubo un problema con mi con mi conexión entonces si me puedes otra vez o sea si entendí que me estabas preguntando por si la maldad hay que entenderla y pero lo demás ya me ya me perdí entonces si me lo puedes si me puedes este como volver a repetir la pregunta si no yo yo te pedía profundizar en esta idea claro del entendimiento pero que ese entendimiento el entendimiento que va de digamos desmantelar o de descifrar cuáles son las condiciones que articulan o que la que que van haciendo posible la la violencia ¿no? bueno yo veo que se están levantando muchas manitas así que la dejo así de manera general y y este y bueno a lo mejor te parece que recojamos unas preguntas o o o prefieres como como ustedes quieran yo no tengo problema como sea más sí más fácil para quienes están recogiendo las preguntas y todo eso sí este te parece si recogemos este la pregunta de Ivonne y lo Ivonne después de Ivonne por favor Stephanie y finalmente Mariela y con esa cerramos y y nos y nos respondes Ivonne te doy la palabra hola pues muchas gracias por la la ponencia y yo tenía duda que al final ya iba cerrando y decías estas formas de interrelacionarnos violentamente que articulan como las formas contextuales y a ver si la entendí ya tú me dirás quitan potencia entonces no sé si por ahí va la situación de bueno si estas formas de relacionarnos quitan potencia que otras formas de relacionarnos podrían potenciar no otras pues sí pues otros otros futuros otros ambientes otros otras perspectivas y pues ya stefani por favor hola buenas tardes a todas bueno me gustó bastante la presentación yo tengo una pregunta sobre justamente en el libro de pedagogías de la crueldad Rita Segato menciona que se está enseñando a matar desde una muerte ritualizada y eso a mí me parece algo como o sea lo he pensado muchísimo desde que lo he leído y esta parte que mencionas de que se está creando esta personalidad psicopática no sé si tenga como alguna relación o si podrías como profundizar un poco más en este aspecto y sería todo muchas gracias mariela te parece si 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 damos lugar a que nos responda nos responda senia y junto con fanny lo mandamos bueno la recogemos en un segundo gracias adelante senia por favor ok bueno esto que me preguntabas tú ale sobre la cuestión de la de intentar entender y explicar el mal creo que es muy importante creo que es muy importante no ver el mal como una cosa inefable como una cosa de la que no se puede hablar como una cosa este porque en ese sentido eso lo vuelve inevitable nos hace no ser sujetos o sujetas históricos que de alguna forma tenemos que ver algo en lo que nos pasa y nos condena pues básicamente a no hacer nada una pasividad entonces en este sentido sí creo que es importante empezar a registrar los patrones y las condiciones que hacen posible todas estas formas que dañan estas formas tan absolutamente dañina y bueno ahorita señalaré algunas que a mí se me han ocurrido que es como parte de esto ¿cuáles serían por así decirlo otras formas que sería como la segunda pregunta de vinculación o de habría que construirlas entre todas pero a mí se me ocurre que nuestras formas de vinculación social es uno de los problemas por los que no se trata solamente esto solo de aumentar la cuota de género de que vengan los pueblos excluidos a decir no sé qué cosa todas estas cosas que hacemos que están muy bien pero el fondo del problema no se ataca el fondo del problema tiene que ver con una vinculación relacional que sigue basada en la cuestión del dominio y el poder entendido de una forma muy particular hay una anécdota que Arendt cuenta de la segunda guerra mundial de cómo grupos que se odiaban sin embargo estaban en torno al Führer entonces empiezan a cometer las cosas más abyectas con tal de atraerse al favor del Führer es decir ni siquiera están pensando todo lo que están por así decirlo trastornando echando a perder por el camino sino que en esa carrera por la abyección por el servilismo ante la figura del Führer están sacrificando todo eso porque lo que les importa es la posibilidad de tener del poder como la posibilidad de ejercer un dominio que es un poco lo que así describe Derrida la crueldad como la pulsión por el poder por este poder que no te hace ver absolutamente nada más que pues lo traigo a colación también por lo que estamos viviendo en estos tiempos aunque luego se disfrace de discursos que parece que tienen un componente pues muy justificatorio pero habría que discutir mucho acerca de eso entonces en este sentido ¿qué otras formas? la potencia no ligada al dominio la potencia ligada a la capacidad de reconocer nuestra interrelacionalidad no solo entre nosotros y nosotras sino con todo lo que nos rodea la potencia entonces ligada a la posibilidad de colaborar a la posibilidad de crecer juntas a esta posibilidad entonces sería evidentemente tendrías que entender el mundo de una manera muy diferente empezando por los sistemas educativos empezando por las propias familias empezando por un montón de cosas entonces ahí es donde tenemos el meollo para mí de los problemas y por lo cual siempre nuestras políticas públicas por más que sean necesarias tienen un punto de insuficiencia porque nos están haciendo cargo de las condiciones que dan pie a todos estos problemas y de transformarlas y la última pregunta que tiene que ver con la personalidad psicopática mira y esto tiene que ver con la primera pregunta de Ale hay distintas formas de violencia que nos daña y las voy a mencionar por lo menos hay ocho que yo he rastreado con ayuda de bibliografía entonces hay una que sería la violencia que daña que pasa por la relación de deshumanización de la víctima para que esta sea posible lo has tenido que cosificar a un extremo muy radical esa es la violencia que para Rita Laura Segato se está imponiendo con digamos la personalidad psicopática del capital esta deshumanización y por eso precisamente hay esta muerte desritualizada donde la gente o sea vivimos en un país donde recuerden que estuvo el trailer ese de Guadalajara del seméfo de Guadalajara circulando con 200 cadáveres por ahí que dejaron por ahí abandonado porque nadie se podía hacer cargo de eso a ver díganme ustedes que tiene que pasar en un país para que la gente no pueda ser velada no pueda ser enterrada no pueda ser identificada y sea tirada a la basura o abandonada en un trailer así como si no fuera nadie y no contara absolutamente nada eso no es una anécdota eso habla mucho de la relación que estamos sosteniendo con la vida y con la muerte y con los vivos y con los muertos y por lo tanto con la comunidad misma con nuestros vínculos entonces en este sentido esa deshumanización sería una forma de la violencia que nos daña otra sería cuando tú no deshumanizas a la víctima la reconoces como un ser humano pero la dañas ya sea porque eso te trae algún tipo de beneficio y por lo tanto no es como un mal absoluto sino que es un bien para ti mismo así sea un bien pervertido lo pongo entre entre comillas sí o para salvar simplemente tu pellejo pero si le estás reconociendo a esa persona su humanidad en este sentido puedes todavía sentir remordimiento culpa y todas estas cosas otra es cuando puedes dañar sin este sentir remordimiento ni culpa simplemente para obtener algún tipo de beneficio otra es la digamos la violencia que nos daña que cometen los narcisistas en realidad narcisista lo único que le interesa es él sí y hay narcisistas mujeres también pero realmente la proporción si nos guiamos por los estudios sí es un fenómeno más proporcionalmente estadísticamente todavía en hombres y también esto tiene una razón social importante entonces en ese en ese el narcisista daña porque realmente lo que quiere hacer es retroalimentar su ego y su yo a lo mejor no no está centrado en en dañarte tanto sino en en sentirse el engrandecido sí hay otra forma de dañar que es cuando tú haces del otro un enemigo al que odias y quieres erradicar hay otra forma de dañar es que cuando a ti te produce goce el sufrimiento de otra persona hay otra forma de dañar cuando a ti lo que te produce goce no es tanto el sufrimiento de otra persona que es lo que dice Rita Laura Segato que paradójicamente podría parecer nos les pasa a los violadores grupales no les produce goce el sufrimiento de otra persona sino el poder que están experimentando sino el saber que tienen en sus manos todo ese poder y hay el mal más radical posible más radical porque es el mal por el mal mismo si se fijan en todos estos hay como una suerte de beneficio torcido o de bien entre comillas torcido para el sujeto o sea experimenta algún tipo de placer algún tipo de cosa que cree que es beneficiosa pero el mal más terrible es cuando esta deshumanización de la que he hablado en el punto uno del otro o de la otra también tiene que ver con la deshumanización con respecto a uno mismo al perpetrador mismo que no se concibe como esa solitud de la que hablaba Hanaren como esa persona capaz de dialogar consigo misma y es un mal totalmente apático tú eres la pieza de un engranaje punto ni siquiera que estés disfrutando ni siquiera que sientas eres esa pieza en un engranaje donde en mitad de tu apatía dañas dañas con tu apatía dañas con tu indiferencia dañas con tu incapacidad de hacerte cargo y en términos sociales ese es el mal más peligroso porque es el que permite que todos los demás males puedan aflorar sin demasiado problema entonces básicamente iría por ahí no sé si contesté más o menos a tu pregunta y muchísimas gracias muchas gracias tenemos dos manos dos participaciones así que nos da digamos tiempo de un poco relajar y entonces le doy la palabra a Mariela responde Senia le doy la palabra a Fanny responde ¿les parece? Mariela por favor Hola buenas tardes a todas y a todos a todes hola Senia pues agradecerte tu tu tan provocativa siempre para potenciar nuestra nuestra vida afectiva pues bueno me surgen como algunas dudas que sé que esto es como un camino por recorrer en relación a vincular el pensamiento de Espinosa con esta situación de la violencia ¿no? cuando hacia el final de tu exposición decías comentabas dónde están los espacios el tiempo para producir disposiciones afectivas y lo vinculo con con el tema que Espinosa trabaja tan claramente y tan asiduamente que tiene que ver justamente con la comprensión de nuestra dinámica afectiva ¿no? Espinosa plantea por ejemplo algo que me parece muy importante que los afectos son y son siempre efectos de una dinámica imaginativa y esto lo la pregunta sería en este en ese sentido cuando al inicio planteabas justamente esta cuestión del mal en términos justamente de esta cuestión de que somos capaces los seres humanos de imaginar ¿no? Entonces ¿cómo producir estas disposiciones afectivas en el marco de esta capacidad de imaginar que tenemos leída desde este lugar que Espinosa plantea de que toda vida afectiva está siempre ligada a la imaginación a una dinámica de la imaginación por ahí sería mi reflexión y pregunta gracias si es súper interesante yo en realidad estoy trabajando esto en el marco de lo que yo llamo la imaginación política que es esta capacidad de poder imaginar formas de vinculación distintas y de entender también la genealogía de cómo imaginamos que las formas de articulación que tenemos actualmente eran las únicas posibles es decir cómo llegamos a naturalizar todas estas formas por las cuales tenemos digamos esta relación entonces me parece que esta vinculación en Spinoza entre afecto e imaginación es absolutamente central y es un hallazgo en estas cosas como Spinozianas que uno encuentra como resonancias cuatro siglos después parece que es todo un hallazgo ahora disposiciones afectivas o sea la forma en la que estamos la desvinculación afectiva que la vemos en muchísimos ámbitos hoy muchísimos ámbitos o sea la imposibilidad de conectar afectivamente está siendo registrada en muchísimos ámbitos desde los ámbitos más íntimos cuando platicas con la gente en un plano más personal hasta los ámbitos de lo que estamos viendo de cómo se manejan decisiones que tú dices bueno cómo es posible entonces es un problema extremadamente real pero lo que quiero decir es que la desvinculación es una forma de disposición afectiva el desapego afectivo es una forma de es decir es una forma de relacionalidad con el otro vía no el apego vía no el afecto sino la cosificación o la baja empatía o todas estas cuestiones y en ese sentido la pregunta sería cómo generamos otro tipo de disposiciones afectivas la cuestión es que tenemos que imaginar que eso es posible para empezar tenemos que de alguna forma entender que hay como otro tipo de realidades y de formas de habitar y de vivir el mundo porque uno de los problemas que tenemos es el de una clausura de la imaginación parece que no hay que es una de las cosas que se dice mucho que antes bueno los del 68 quién sabe qué pensaban los de la revolución francesa quién sabe qué pensaban pero ahorita como que por eso hubo gente que se atrevió a hablar del final de la historia muy muy erradamente pero en este sentido como de clausura de cualquier otro tipo de forma de pensamiento de organización y de que siquiera es muy paradójico esto lo que me lleva a tu pregunta porque yo pensaría qué obtura o sea qué impide que estas formas de imaginarnos de manera distinta y por lo tanto de generar disposiciones afectivas distintas sea posible cuando estamos aparentemente hablando de mundos donde las libertades son extremas ahí tenemos que cuestionar mucho la noción y la idea de libertad y a qué nos estamos refiriendo con ella es una libertad profundamente normativa la que nos rodea en muchos aspectos y en muchas cosas entonces pues no tengo la respuesta lo que lo que quiero decir es que sí me parece que es la pregunta por así decir eso es lo que te diría efectivamente Ani por favor gracias gracias senia interesante siempre pero bueno yo yo a mí siempre como que me quedo pensando en cosas que me causan problemas entonces te quería no sé básicamente son dos cosas que a mí me causaron así un poco de problema con lo que tú estabas exponiendo lo primero es cuando dices que los animales no pueden imaginar la tortura no sé yo sería cautelosa con eso porque no sé si no pueden imaginar ver a a un gato planear sus asesinatos por ejemplo me lleva a pensar que sí tienen imaginación al menos planificación y si tienen planificación creo que podemos dar un pasito más y decir que sí tienen imaginación lo que quizás no o sea y ahí estaría más en la línea de lo que tú estás diciendo lo que yo pienso que definitivamente no tienen es imaginación política que es lo que tú estás trabajando y eso me aclara mucho creo que lo que carecen es de eso de imaginación política digamos pero quizás imaginación sí tienen porque y definitivamente de nuevo viendo a los gatos sobre todo que los amo tengo un gato pero viéndolos cuando cazan algo un pájaro una lagartija cualquier cosa viva viéndolos cómo disfrutan de la agonía prolongada del otro ser viviendo viviente no estoy tan segura de que no puedan torturar no solo los gatos creo que hay otros animales muchos insectos que tienen estrategias de alimentación por ejemplo y de cacería que desde el punto de vista humano por supuesto nunca podremos estar seguros porque no tenemos la forma de interpretar el lenguaje de los animales pero dentro de lo que nosotros seres humanos consideramos tortura yo hay conductas de algunos animales y de algunos insectos que definitivamente clasificaría de tortura entonces eso a mí me causa un poquito de problema con tu exposición cuando tú dices que el mal tiene que ver con la razón humana y su capacidad de imaginar de acuerdo pero de nuevo me causa ese de pronto digo creo que los animales también tienen posibilidad de imaginar capacidad de imaginar y sin duda alguna de torturar al menos de nuevo poniéndolo en un contexto naturalmente no puedo ponerlo en otro contexto más que humano desde el punto de vista humano parecería que sí entonces ahí quizás habría que no sé que pensar un poco en cómo en la definición al menos que tú has dado y después el tema de esto que mencionabas de Rita Segato por ejemplo este tema de cómo el capitalismo nos lleva a la deshumanización y estoy completamente de acuerdo con eso pero y esto bueno creo que también en otra plática que viste también salió un poco como el tema de que no sólo el capitalismo nos lleva a la deshumanización hay que recordar por ejemplo a Andrei Cicatilo que es el peor asesino en serie que hubo en la Unión Soviética este que además no lo aprendieron porque era miembro del partido y porque en la Unión Soviética en el sistema socialista no podía haber asesinos seriales ¿no? esto no existía esto era un mal del capitalismo ¿no? de las sociedades capitalistas y este de carentes y todo esto entonces creo que también ahí habría que tener no sé al menos este para mí hay un poco de problema y en identificar un sistema político específico como el capitalista con la deshumanización porque tengo la impresión de que todos los sistemas políticos llevan a una deshumanización claro no todos de la misma manera y por supuesto que hay distintos valores hay distintos sistemas de valores en distintos sistemas políticos pero de alguna manera parece que no podemos evitar el mal entonces bueno era eso gracias Ale ¿contesto? sí por favor ah perdón es que como voy otra mano ahí dije ok muchas gracias por tus preguntas mira yo en la cuestión de los animales me refería a lo siguiente yo también tengo gato por cierto y lo amo también me refería a que cuando hablo de la imaginación como una capacidad específicamente humana ligada a el mal que a mí me interesa esta violencia que nos daña y que es absolutamente gratuita o innecesaria creo que hay una diferencia entre un verdugo todas las formas de tortura que hemos generado a través de la historia desde digamos la guillotina a las distintas técnicas de tortura a las distintas cuestiones que lo que hace un animal que para mí está más vinculado con el juego que con la cuestión de este con el juego aunque sea cruel pero no necesariamente con la idea de que el propósito último sea precisamente la aniquilación del otro o sea creo que el animal no tiene esa conciencia de ese propósito último creo que tiene un instinto para comer y tiene un instinto para jugar y tiene un instinto para aquello que se está moviendo a hacerle así con las patitas y que eso es distinto a lo que está haciendo un verdugo o un torturador donde inclusive puede haber un refinamiento y además puede haber para mí el mal más radical repito es cuando el verdugo se aleja totalmente del disfrute o del goce de lo que le está haciendo a la víctima ¿por qué? porque incluso aunque el goce o el disfrute sea algo profundamente retorcido hay ahí ese verdugo estaría haciendo el mal digamos amparándose en algo que él está percibiendo como un beneficio para sí mismo que es algo placentero pero el mal más radical que creo que es propio propio del sujeto humano es aquel donde tú haces eso como parte de un engranaje sin que se te mueva una pestaña sin que sientas ni placer ni dolor ni absolutamente nada y simplemente por hacerlo entonces si es el mal por el mal mismo no es ni siquiera buscando una suerte de goce o placer torcido es un mal mucho más porque es un abismo como de frialdad y de indiferencia y para mí ese mal me llama mucho la atención porque creo que es el mal más extendido porque llama menos la atención y es el mal capaz de hacer que circulen estos trailers cargados de cuerpo sin que nadie se haga cargo de ellos una cadena de un mal así apático de una cadena es lo que va produciendo eso y creo que es el más extendido incluso cuando leía me recomendó un amigo un libro sobre cómo se maneja el cártel de la droga que es como una empresa es absolutamente impresionante porque no tiene nada que ver con estas narrativas como casi pasionales de le arrancó la cabeza no, no, no es como una cosa totalmente fría totalmente donde la gente ya está totalmente desconectada de aquello que está haciendo y no te dicen siente usted placer no, siento usted este no sienten nada entonces eso es lo que a mí me parece que es muy a eso me estaba refiriendo y efectivamente sí habría que ponerle también el apelativo para mí es muy importante hablar de imaginación en términos políticos ¿no? más allá de esto y la otra cuestión que mencionas acerca del capitalismo y de lo que sucedía en la Unión Soviética yo voy a ser totalmente controversial con esto que voy a decir y a lo mejor le caigo mal a la gente que ve el mundo en binarios pero para mí hay un problema de fondo en el cual el capitalismo y la Unión Soviética o el bloque soviético incluso la Guerra Fría funcionaban como Guerra Fría porque estaban compartiendo exactamente un esquema unos de un lado y otros del otro pero el esquema que compartían era el mismo por ejemplo la idea de desarrollo una idea de desarrollo la idea precisamente de poder que los lleva a sumergirse en esta carrera armamentística la idea de que el poder se comprende como dominio entonces en ese sentido yo entiendo que los dos regímenes están compartiendo una lógica si bien están situados en una polaridad cada uno distinta de esa lógica unos a favor de un colectivismo vía el Estado por ejemplo y otros a favor de la propiedad privada de la libertad de mercados y todo ese tipo de cuestiones no estoy simplificando mucho pero bueno en aras del tiempo pero me parece o sea subrayo tanto el capitalismo porque creo que esa idea lo que facilitó que el bloque soviético por así decirlo se hundiera y el capitalismo emergiera es que finalmente nutre más todas esas visiones es decir hace que sean más fáciles de perpetuarse y de reificarse y de adquirir una consistencia y además digamos una se extienden y se expanden con mucha mayor facilidad esto habría que teorizarlo más pero tiene que ver también con esta facultad del capitalismo de trabajar con el deseo por ejemplo de muchas muchas otras cuestiones pero en este sentido de ahí que me preocupe particularmente la cuestión del capitalismo yo no creo que lo que sucediera en la Unión Soviética fuera el mejor de los mundos posibles ni mucho menos creo que de hecho tuvo muchos problemas precisamente por como se leyó o se hizo una digamos se produjo precisamente todas las transiciones políticas que van desde la revolución rusa luego lo que sucede con Lenin a lo que va a pasar con Stalin o sea creo que ahí habría como que hilar muy muy fino pero lo que sí creo es que los supuestos que estaban sosteniendo la competitividad entre digamos el bloque soviético y el bloque por así decirlo entre comillas de las democracias liberales entre comillas repito tiene que ver con que si en el fondo compartían una misma lógica y esa lógica finalmente el capitalismo fue más hábil a la hora de expanderla y a la hora de reificarla y de otorgarle una consistencia hasta el punto que el día de hoy parece que el capitalismo es la única forma de vivir hacia ahí lo dejaría muchas gracias Enia quiero darle la palabra a Miriam pero antes de decir que también tenemos una pregunta de YouTube así que le doy la palabra a Miriam leo la pregunta de YouTube y ya regresamos con Fabiola que también levantó la mano por favor Miriam Muchas gracias también agradezco la exposición me quedé pensando en varios asuntos pero de momento te quiero preguntar Senia si puede estar aunque sea un esbozo una respuesta tentativa a qué se requiere para recuperar la vinculación relacional o la sensibilidad afectiva estoy pensando en si se deben promover ciertas actitudes o no lo pienso así porque yo lo relacioné con la ética de Graciela Hierro en algún momento cuando habla de cómo es la educación tanto de varones y la educación de mujeres dirá hay algunas actitudes que se asocian a lo femenino que no son para nada naturales que tienen que ver con esa más que educación domesticación pero sí da cuenta como de la ternura ciertas actitudes de cuidado que ella considera que deberían ser pues para todas personas independientemente de su género y promover estas actitudes pues nos llevaría a sociedades un poco más igualitarias entonces no sé yo pensaba en esto cuando tú exponías lo de la pérdida de vinculación relacional o de también pérdida de cierta sensibilidad afectiva y bueno nada más mira es una pregunta muy compleja yo creo que las disposiciones afectivas no de alguna forma no no tienen que ver tanto con argumentos tienen que ver mucho con prácticas entonces tiene que ver con propiciar o ir generando prácticas distintas que van a propiciar que miremos nuestro mapa cognitivo se transforme y entendamos el mundo de una manera diferente pero evidentemente esto parte es un trabajo que tiene que ser muy hondo porque todo esto que estamos viendo son sedimentos que como decía arrastran una gran carga histórica entonces hay que trabajarlos a mucho nivel de cimiento de profundidad en nuestras prácticas y de entender la temporalidad de los procesos de una manera distinta pero tiene que ver con cómo entendemos el tiempo o sea es que tiene que ver con cosas muy básicas cómo entendemos la temporalidad por ejemplo porque estamos viendo siempre súper aceleradamente y qué papel le damos a los vínculos tiene que ver con para mí si uno de los problemas de la vinculación con otros pasado por el capitalismo vuelvo a la cuestión es la cuestión creo que una de las cosas que se me olvidó contestarle a Fanny en las que ha sido muy exitosa el capitalismo frente a otros sistemas con los que ha compartido lógica aunque sean antitéticos además es en la extensión de la mercantilización el capitalismo lo que ha logrado es convertir en mercancía absolutamente todo la intimidad el cuerpo todo no hay nada que quede fuera del ámbito de la mercantilización y en ese sentido eso hace muchísimo más complejo la posibilidad de no cosificar al otro o de no cosificarse a una misma entonces creo que empezar a cuestionar esas cosas es este importante y que lo otro sería como una cuestión de ir propiciando generando disposiciones afectivas pero es muy difícil porque muchas veces te pongo por ejemplo las discusiones te voy a poner un ejemplo que es como muy las discusiones que hay sobre si el trabajo doméstico debe ser remunerado para mí es un error que el trabajo doméstico sea remunerado creo que debe ser repartido creo que debe ser es lo mismo que el cuidado a los ancianos a los enfermos y a los bebés creo que debe de ser repartido entre todas y todos creo que porque si mercantilizas eso le estás poniendo precio a cosas que realmente si están en la esfera de mercado eso es sumamente peligroso si me explico porque qué connotación de la vida estamos teniendo como que el cuidar de una persona enferma el cuidar de un bebé el hacerte cargo de una situación es como algo que de alguna forma te impide ser te impide creo que todas las personas que estamos aquí todas vamos alguna vez a estar enfermas vamos a ser viejitas algunas de ustedes son o van a ser mamás que no hubieran dado por vivir en un entorno de redes donde cuidar el cuidado se saliera fuera de la esfera de la mercantilización y fuera algo considerado prioritario porque debería serlo porque sin estas redes y este cuidado simplemente no podemos vivir como he dicho somos seres totalmente interdependientes las unas de las otras y en ese sentido empezar a priorizar esto supondría sacarlo de la esfera de la mercantilización diseñar los tiempos de otra manera establecer las jerarquías vitales de otra manera entonces evidentemente es un giro que cuesta muchísimo trabajo y pasa por disposiciones afectivas que además tienen que ver con lo inconsciente con eso que Pierre Bordier llamaba el hábitus eso que se va sedimentando y que tiene que ver con las prácticas en tu casa desde cómo te cargan hasta cómo es la hora de tu comida hasta cómo te hablan hasta cómo entonces son procesos de larga duración pero en este sentido eso no quiere decir que empezar a ver que necesitamos que la forma en la que estamos viviendo no es una condena que podríamos imaginar y vivir de otras formas y empezar a dar nuestros pasitos creo que sería como lo necesario en ese sentido muchas gracias voy a leer las preguntas bueno en youtube tenemos un par de preguntas que este que se refieren a a esta a esta caracterización que haces del mal o esta mirada y entonces preguntan que decide tu perspectiva el mal entra en una normalización o en una naturalización o cuando hablas que bueno como forma parte de nosotros de nosotros si este si se puede hablar del mal como algo sustancial a ver es una pregunta compleja yo no hablaría del mal como una sustancia hablaría del mal como una relación creo que el mundo es tan malo y tan injusto como nuestras relaciones lo son como nuestra disposición relacional hacia los otros y hacia el mundo mismo es entonces evidentemente ahí entra la cuestión de la finitud entra la cuestión de los propios límites que tenemos pero eso no significa que no podamos tener mejores formas de relación y formas que traten de ser digamos de ser más cuidadosas y de evitar lo más que se pueda daños que son innecesarios yo creo que es una cuestión distinta entonces yo no vería el mal como algo sustancial lo vería como algo relacional y en este sentido siempre implicando este énfasis en la relación en la relación y los vínculos que sostenemos entre nosotros y con el mundo y bueno y perdón añado el problema es que estas formas de vinculación y de relación están hechas de muchos microactos actos chiquitos cotidianos donde ese mal se nos filtra sin que lo que lo reconozcamos como tal hasta que estalla en un acto que por alguna razón nos llama más la atención o es espectacular y consideramos que ese acto queda fuera de todo lo demás no lo conectamos con otras formas de relación con las formas de relación que estamos teniendo en lo cotidiano por ejemplo que es como les decía estas formas de relación que por ejemplo favorecieran la cosificación de las personas o favorecieran la idea de que el dominio es aquello que debe de suponer mayor prestigio el ponerte por encima de alguien siempre el no mostrar ni un atisbo de debilidad todas estas cuestiones el ir digamos fomentándolas el favorecer una distancia emocional como algo necesario siempre en lugar de aprender a la distancia emocional es como pongo las emociones en lugar de aprender a ser con tus emociones y tratar de ver qué espacio ocupan y cómo te manejas sino más bien como anularlas hacer como que no existen distanciarte de ellas y adoptar eso como una suerte de virtud profesional por ejemplo para mucha gente eso es un signo como de profesionalismo todas estas cuestiones tienen que ver con lo que pasa después o sea luego nos espantamos de bueno es que la gente anda pintando monumentos o se enfurecen porque tal les dijo pues es que todo eso tiene que ver con toda una cadena de cosas que no se han visto antes y donde mucha gente se ha sentido absolutamente ignorada y ninguneada en muchas cosas entonces rastrear como todo este tipo de cuestiones gracias Fabiola te doy la palabra gracias hola senia muchas gracias ay perdón estoy en la calle estoy esperando a mis hijos que estén en una clase cuando hablaste de lo masculino y lo femenino más bien tienes una pregunta un comentario pregunta este no lo caracterizaste no sé si tú dirías que son formas de socialización o cómo lo pondrías pero lo que tú dijiste claramente es que no coinciden con mujeres hombres ¿no? o sea entonces serían formas de socialización no sé cómo tú lo expresarías esa es la parte de mi pregunta pero en donde las mujeres participan también obviamente ¿no? entonces serían formas de la socialización en donde tanto hombres como mujeres hacen su parte no sé con la parte que asumen que les corresponde que se les asigna entonces quisiera que expandieras esto un poco más cómo lo entiendes y cómo o sea tanto las mujeres participamos en estas formas de socialización de lo masculino y los hombres en estas formas de socialización de lo femenino en donde todos estamos implicados de distintas maneras no significa que nos beneficiemos igual de ninguna manera pero todos participamos y estamos implicados entonces quisiera si puedes desarrollar esto más gracias no gracias a ti pues claro yo hablo siempre de posición masculina y posición femenina porque creo que hay que enfatizar el carácter socialmente asignado y culturalmente asignado a estas posiciones lo cual no significa que no tengan un efecto de realidad y de materialidad muy contundente porque son efectos de una sedimentación repito de procesos de siglos donde se ha señalado que eso es lo masculino y que eso es lo femenino me refiero a que normalmente las posiciones femeninas suelen estar ocupados por cuerpos de mujeres porque el cuerpo de mujer se ha cargado de significados ¿sí? al igual que el cuerpo del hombre es decir el cuerpo de mujer está asociado con la posibilidad de la sensualidad está asociado con la posibilidad de la maternidad está asociado todos todos digamos lo que nos compone como mujeres tiene un significado erótico tiene un significado de tal tipo y lo mismo sucede con el cuerpo de los hombres donde por ejemplo hay una significación y un valor muy claro en torno a su genitalidad ¿no? a lo que sería el falo por ejemplo para un hombre es como el epítome de su ser casi casi ¿no? entonces en este sentido digamos que eso es sociocultural a lo que me refiero es a que generalmente la posición femenina es asignada a aquellas que tenemos cuerpo de mujer ¿sí? pero no siempre puede haber cuerpos distintos que se ubiquen en la posición femenina porque tienen características que no encajan en la masculina y como funcionamos en un binario todo lo que no encaje en la posición masculina o se vea deficiente como masculino porque precisamente el binario no se entiende en términos iguales sino en términos asimétricos ¿sí? va a ser categorizado como femenino entonces en este sentido me parece muy importante escapar de la trampa de la biologización los cuerpos por sí mismos pueden ser leídos de múltiples maneras no hay nada que haga en los cuerpos que nos haga tenerlos en un determinado lugar o en un determinado cajón siempre me salen con sí la maternidad bueno pero es que para eso tienes que vivir en una sociedad donde la maternidad sea valorada por ejemplo y sea considerada de una determinada forma y no necesariamente en todas las sociedades la maternidad sería igualmente valorada o relacionada de la misma manera ¿sí? o sea podría ser imaginada como de muchas formas no como algo absolutamente determinante o fundamental para una mujer por ejemplo ¿no? como suele ser pensado por ciertas personas entonces en este sentido digamos que no hay nada biológico en ninguno de los cuerpos que esté atado necesariamente a ningún significado sociocultural ¿sí? hay motivos por los que podemos pensar que esos significados socioculturales tienen cierto sentido pero podrían tener otros perfectamente depende de a qué se les está considerando prioritario en esa sociedad entonces me parece muy importante distanciarme de la esencialización y entender que hay esta relación entre lo masculino y lo femenino como dices efectivamente las formas de socialización las llevamos a cabo entre todas y todos eso quiere decir que no por ser mujer yo ya estoy del otro lado de la barrera oiga ni de chiste puedo ser una mujer perfectamente convencida de hecho hay un montón de mujeres o sea vean a Margaret Thatcher que yo sepa era una mujer y su forma de ejercer el poder tenía a sus hijos tenía o sea tú dirías es una mujer que está ocupando perfectamente la posición masculina y no la está cuestionando en lo absoluto y está socializando que cualquier mujer que desea ocupar una posición de poder tiene que tener esta relación con el poder que tiene un hombre no es problemático para ella cuestionar bueno esta relación de poder que tiene un hombre no tendrá que ver algo con la idea de la simetría entre lo masculino y lo femenino eso ella ni se lo planteaba o las mujeres soldado de Abu Ghraib que van y torturan exactamente igual que sus compañeros varones e incluso más porque son mujeres y tienen que ver que ser mujer no es un obstáculo para poder torturar a un prisionero entonces en este sentido digamos que a eso me refiero porque creo que hay un malentendido en esto de decir bueno por el hecho de ser mujer ya estoy situada en quien sabe qué esfera platónica que me salga de todo esto pues no absolutamente no además todo esto nos atraviesa a todas las personas varones y mujeres desde adentro o sea no simplemente afuera es adentro adentro cómo te relacionas contigo adentro qué estás haciendo adentro hay muchos discursos de empoderamiento femenino actuales sobre todo en redes sociales que tú los ves y dices bueno pero si estás dando cancha en realidad a todo el imaginario patriarcal más rancio del mundo creyéndote además que estás siendo profundamente empoderada o sea como que esas cuestiones hay que visualizarlas y cuestionarlas con más con más detenimiento entonces en ese sentido me interesa referirme a esto efectivamente muchas gracias Ángeles te doy la palabra gracias este Zenia me encanta siempre oírte porque además los ecos van y vienen muchísimo entonces tengo dos comentarios preguntas que tienen que ver con nuestros diálogos eternos y uno es que me gusta mucho esta idea que no tenía yo ahora tan presente aunque me resuena mucho que es la idea de la solitud que no es la soledad no es estar solita es la solitud y justamente me gustó mucho cuando dijiste esto de que la diferencia exigía la solitud y al mismo tiempo hablabas de ella en relación con lo que es ser una persona y cómo esto tiene que ver en parte con dialogar con una misma pero lo que creo entender y me gustaría o sea me gustaría que me dejaras un poquito más acerca de la solitud pero también me gustaría pensar si justamente no es soledad no es solitaria eso como se diga sino este concepto en parte porque justamente el diálogo con una misma solo es posible si lo confrontas con la otra y justo en esa confrontación es que también se establece la diferencia entonces me gustaría como un poquito y luego la otra cosa que pensé ahora que nunca había pensado fíjate es la relación que ahora veo y que no había visto entre cómo se llama esta mujer Segato Rita Laura y Sayac Valencia me pareció y esto me vino a la cabeza por la respuesta que le diste a Fanny respecto acerca del capitalismo y estas cosas porque estoy yo pensando que justo esta parte de la crueldad como una educación la pedagogía de la crueldad y decías tiene que ver también con cómo nos relacionamos y justamente esta cosa de poder hacer daño de alguna manera porque puedes y ya justo la caracterización que hace Sayac Valencia de lo que ella llama el capitalismo gore que además es bien interesante porque lo que ella dice es son maneras de relacionarse que se desarrollan de manera muy específica en las fronteras y dice y claramente en la frontera del norte de México hay esta forma de relación donde de lo que se trata es de hacer todo el daño posible porque puedes porque quieres y entonces dice cómo desmiembran los cuerpos de las mujeres cómo aparecen partes de cuerpos y por qué pasa porque pueden y ella piensa que es una exacerbación de la forma de relacionarse que subyace a los distintos caras del capitalismo y que se expresa muy claramente en las fronteras y está yo pensando en esa relación y me resultó súper interesante porque si no recuerdo mal pero por eso te pregunto para Segato esto tiene más que ver con una cuestión o sea no sé si ella lo relaciona específicamente con las caras o formas del capitalismo o más bien lo relaciona según yo me acordaba con y que hay una relación entre estas dos cosas pero por ahí va la pregunta con el colonialismo ¿no? y cómo el colonialismo modifica las relaciones precoloniales entonces me gustaría que me digas algo si tienes algo que decir sobre esto Sí, buenísima las dos preguntas pues sí tienes razón hay una parte que yo estaba tratando aquí de rescatar de Arendt sobre su idea de solitud que la voy a leer porque yo creo que es muy bonita dice la solitud significa que aunque estoy sola estoy junto a alguien esto es yo misma me hago preguntas a mí misma y recibo respuestas se genera una distancia interna con una misma en el diálogo crítico por el que nos conectamos con conciencia con lo que hacemos decimos pensamos y sentimos esta forma de reconocerse en lo que se hace brinda la distancia suficiente como para apartarse de la inercia de la multitud que impone unos modos que adquirimos aun con sospechas sin pensar sin conciencia reflexiva no hay moralidad y esta no es mera racionalidad sino que es también sensibilidad en el momento en el que Eichmann se desarticula deja de conectar consigo mismo y altera el entre que le une con los demás es decir para para conectar con otras y con otros tienes que conectar contigo contigo como otro u otra paradójicamente o no tan paradójicamente entonces sin esa experiencia tú no vas a tener una verdadera conexión con alguien por más que estés en un grupo por más que estés en una asociación por más que estés en un movimiento entonces esa esa cuestión de Arendt me parece muy interesante porque es como que la primera relación con la alteridad la tienes contigo como otra y esa es la que realmente posibilita que haya una diferencia la tuya para articularse con las otras diferencias sino en realidad solo está siendo como un grumo más en una masa ahí que quien sabe dónde quedaron las diferencias y todo eso y eso me parece pues muy lindo y sobre la cuestión de Segato tienes razón lo que pasa es que para Segato el capitalismo actual abreva del colonialismo es decir no hubiera sido posible sin colonialismo porque son las colonias las que posibilitan toda esta masa de riqueza que va a posibilitar la especulación y todo lo que tiene que ver con el capital entonces el principio del capital es la mercantilización y la mercantilización se basa en la posibilidad de extraer la extracción de los territorios de los cuerpos y todas estas cosas que es un gesto típicamente colonial y que es un gesto típicamente este este por así decirlo que tiene que ver con la posibilidad de la cosificación y de la objetivación del mundo en general ahí tiene Fanny otra de las cosas por las cuales el capitalismo es digamos ha tenido tanto éxito por su vinculación con el colonialismo esta con esta cuestión colonial de manera como muy ya es como imposible deshacer una cosa de la otra ¿no? fue un proceso que se hicieron tan unos que ahora como los desarmas ¿no? sí en ese sentido muchas gracias Aurelia también había levantado la mano entonces si te parece voy a hacer mi pregunta y después doy lugar a la tuya y bueno a invitar a quienes quieran participar que todavía estamos en buen momento para para formular preguntas bueno yo Zenia yo lo que quisiera pedirte es si pudieras explicitar esto esta consigna que queremos con la que queremos trabajar este año y el o sea la consigna y las distintas perspectivas de filósofas investigadoras respecto a la función social de la filosofía ¿podrías hacer digamos ese vínculo más explícito entre tu tesis y tu trabajo y la función social de la filosofía? Yo creo que la función social de la filosofía pasa por pensar los vínculos con los que nos relacionamos las unas con las otras los vínculos que están prevaleciendo en nuestra sociedad y en ese sentido cómo esos vínculos nos están dañando y cómo sería posible imaginar otros entonces para mí esa es la función social de la filosofía en este momento poder rastrear esos patrones no tener miedo a ver porque hay 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 una cuestión con la posibilidad de ver que la filosofía tiene que ver con arrancarse los ojos finalmente ¿no? y con la posibilidad de rastrear todos estos patrones con la posibilidad de querer entender sin tener miedo a caer en la justificación como digo entendernos justificar siempre hay que defender la responsabilidad porque ser sujeto es poder responder por lo que uno hace si no estás volviendo a situar a los sujetos en la posición de objeto y de lo que se trata es de salir de ahí entonces creo que esa es la función social de la filosofía para mí ahora en este horizonte que estamos viviendo en estos tiempos tan convulsos y creo que tenemos la enorme ventaja y quisiera decirles que aprovechen y que nos sintamos muy regocijadas por esto porque pues ser filósofa en México pues luego pesa porque dice uno bueno y esto qué significa y de qué voy a vivir y qué voy a hacer yo entiendo eso he estado ahí tenemos la enorme ventaja de tener un bagaje la filosofía abre unas puertas enormes permite hacer conexiones increíbles y nos permite pensar aquello que de algún modo en otros espacios está vedado pensar o se considera tonto pensar entonces tenemos la suerte de tener una disciplina que nos da alas para poder pensar entonces aprovechemos muchas gracias ahora sí Aurelia te doy la palabra muchas gracias mil gracias Enya por tu charla es un gusto verte y sobre todo escucharte siempre y bueno yo tenía dos preguntas o tengo más bien dos preguntas y la primera bueno a mí me interesa mucho porque tiene que ver con los problemas que hemos visto en la puesta en práctica de las políticas de género en distintos ámbitos y no solo universitarios y esto tiene que ver con bueno la pregunta en concreto es si ¿cómo gradamos el mal? este tú hablabas bueno dices el mal no es relativo en el sentido de este de corresponder a una perspectiva ¿no? individual digamos sino en que este en que es relacional pero aún así digamos cuando escuchamos todas estas discusiones en torno por ejemplo a la violencia de género pues hay las voces que dicen bueno es que ahora ya nada está permitido o quienes dicen bueno es que también hay que saber justo este diferenciar entre distintos tipos en este caso lo digo en el lenguaje que nos has puesto a discutir hoy que es el del mal no hay de males a males y cómo los gradamos puesto que eso en principio nos puede ayudar a establecer una mejor convivencia entonces eso es el primero y la segunda tiene que ver con la responsabilidad que tú llamas este bueno algo dijiste también en la charla cuando cuando se publicó Eichmann en Jerusalén pues no le gustó a nadie ¿no? la verdad justamente porque se consideró que tendía a diluir las responsabilidades y además también posteriormente se descubrió que Eichmann no era una persona cualquiera era una antestimita este muy bueno muy convencido y que ya tenía antecedentes además este entonces por un bueno parecía como que la propia Arendt se había dejado guiar por su discurso ¿no? sobre cómo sólo era una pieza en la maquinaria cuando en realidad sí había una forma de convicción ahí en en sus acciones así fuera este los horarios de los trenes ¿no? entonces bueno te quería preguntar sobre eso sobre cómo cómo logramos hacernos todos responsables ¿no? saber que somos capaces de pues de cometer un mal ¿no? en principio si este sobre todo bueno si si renunciamos a nuestra capacidad de ejercer la libertad ciertos criterios pero este bueno pero pero bueno aún así este sin que se diluya esa esa parte donde bueno donde implica pues también establecer un bueno ya sea un castigo o otras formas de ordenamiento entonces bueno esas son mis preguntas son bastante prácticas pero bueno me interesa también por el tipo de discusiones que hemos tenido muchísimas gracias no a ti son unas súper preguntas ¿cómo agradamos el mal y en relación con todas las cuestiones de género que estamos viendo? yo creo que es una súper pregunta porque como digo para mí el mal es una cuestión relacional y tiene que ver con producir un daño innecesario de humillación de de abuso de dominio sobre otra persona y tiene que ver también con esto de despotencializar en lugar de potencializar a la otra persona entonces en ese sentido no es relativo con respecto a que la humillación que una persona siente la humillación tú no le puedes decir bueno eso es eso es este relativo o se lo puedes decir pero que eso le sirva y que de alguna manera le haga salir de ese estado de humillación o de tristeza o de lo que sea que haya pasado pues es una cuestión como que habría que atender o sea que para qué para qué se lo dices entonces creo que hay una cuestión que es que es importante una es esa noción de responsabilidad a la que me he referido antes que saber entender la lógica que anima mi relación con el otro o con la otra es decir desde qué lógica yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo o le estoy señalando lo que le estoy señalando porque es muy distinto entender y esto requiere efectivamente de un ejercicio de honestidad por parte de de una misma ¿no? y de y de y de lucidez también o sea observar cuando yo le digo a alguien lo que le estoy diciendo se lo digo para humillarlo o se lo digo para mostrarle un límite o se lo digo para enseñarle algo que para mí es importante que vea o se lo digo y por qué lógica está animando esto está animando esto una lógica de dominio o de poder sobre otro donde es que yo soy por ejemplo yo soy la profesora y tú la alumna y te callas está dominando una lógica donde yo entiendo en cambio mi papel como una persona encargada de formar en ciertos aspectos y que tengo que señalar hay un límite aquí o hay algo que hay que cuidar eso ¿qué está pasando? lo que quiero decir con esto es que muchas de estas cosas se calibran no a un nivel jurídico saltamos muy rápido a los discursos jurídicos y punitivos y nos saltamos todo lo que está antes y para mí hay que cultivar las condiciones para poder establecer en las relaciones que tenemos aquello que está siendo problemático primero antes que nada de manera directa no buscar inmediatamente como a un tercero un órgano unipersonal que resuelva tal cosa o sea ya cuando eso pasó algo está fracasando mucho en las relaciones interpersonales que estamos teniendo y la pregunta es ¿qué sucede en nuestro país para que esto sea tan difícil? ¿por qué muchas mujeres sienten la imposibilidad de decirle a un hombre que las está molestando que no les gusta ciertas cosas por ejemplo estoy poniendo un ejemplo o que les incomoda otras cosas en esas condiciones tenemos que trabajar en un país donde una mujer pueda hacer eso y sentir que tiene con qué hacer eso es decir sentir que tiene la confianza en ella misma la estructura para decirle a alguien ¿sabes qué? no me gusta cómo me estás tratando tenemos que distinguir también ahí entre las relaciones que son entre pares entre personas que son entre pares entre las relaciones que implican un abuso de poder porque son disimétricas desde el principio es decir hay que distinguir un montón de cosas y eso significa repensar la forma de vincularnos y repensar comunitariamente no el problema cuando ya está en una oficina sino todas las formas de vinculación que han pasado antes para que ese problema acabara en esa oficina entonces yo sí creo que tiene que haber un trabajo hecho desde múltiples lugares y desde múltiples formas ¿qué cosa para mí o sea ¿qué cosa idealmente sería aquello que ameritaría ir a una cuestión jurídica? bueno pues aquello que efectivamente tiene que ser enfrentado por un proceso jurídico porque en un ámbito me estoy refiriendo al mío porque no conozco otros ¿no? como el de la universidad no tenemos las herramientas como para hacer frente a un determinado tipo de situaciones que ya son delitos penales ahí sí tienes que irte a otro tipo de cosas ¿no? entonces tenemos que saber distinguir qué cosas pertenecen a un campo del delito penal y qué cosas tenemos que trabajar de otra manera porque estamos en un espacio formativo eso no significa no establecer límites no establecer sanciones pero significa y vengo de una reunión donde dije esto mismo que curioso significa que cuando tú estás estableciendo ese límite y esa sanción tienes que tener muy presente lo que quieres hacer ¿qué es lo que le quieres enseñar a la persona a la que se lo estás imponiendo? me refiero en este caso concreto sobre todo si no son personas que tienen un puesto de poder ¿sí? si son personas que no tienen un puesto de poder sino que son por ejemplo alumnas o alumnos cuando tú les impones una sanción por una cuestión de estas para mí si no estamos sometidos a un discurso penal la sanción tiene que ver con un aspecto formativo y yo tengo que pensar esa sanción atendiendo a la singularidad de esa persona y atendiendo a lo que quiero que esa sanción le diga a esa persona que como mi papel es fundamentalmente formativo siempre será algo mucho más que el meramente castigar ¿sí? son o sea te pongo ese ejemplo como para entender toda esta complejidad donde nos metemos el contexto sería distinto si se trata de personas que están en puestos de poder por supuesto que tienen una determinada responsabilidad entonces en este sentido como que hay que hay que pues sopesar todo este tipo de cuestiones y sobre Arendt y Eichmann fíjate que yo creo que Eichmann le abrió la puerta a Arendt para pensar algo que va mucho más allá de Eichmann que es como toda esta gente que ella da unas caracterizaciones que bueno se refiere a Eichmann y no voy a leer algunas partes para que vean que dice dice Arendt Eichmann fue irreflexivo pero no incapaz porque podía pensar y no lo hizo que no hiciera el ejercicio de cuestionar qué hacía y por qué lo hacía no quiere decir que no supiera lo que hacía podemos decir que lo sabía pero no quería asumir lo que implicaba entonces esto es una forma de mal tan extendida y tan común esto que comúnmente llamamos no hacerse cargo que me parece que Arendt es una genia en haber puesto en evidencia esto aunque Eichmann fuera antisemita o todo eso de hecho Arendt es muy porque Arendt está a favor de que ahorquen a Eichmann Eichmann debe ser ajusticiado ¿por qué? porque podía pensar y no lo hizo porque es responsable del daño cometido de no haber pensado en lo que hacía según esto si lo pensó pues igual es responsable pero si no lo pensó pues porque podía pensarlo no estaba incapacitado mentalmente para no pensarlo y finalmente porque no asumió lo que hizo nunca ni siquiera en su juicio entonces por supuesto que eres culpable sí y eso es lo que te podría decir muchas gracias también agradecemos todas las preguntas y bueno ya estamos en los últimos diez minutos de la sesión hay una pregunta un par de preguntas que nos hizo nos hizo Jorge Delgado vía en YouTube y te la voy a leer pero también pedirte si pudieras hacer un cierre digamos este una manera de pues de cerrar este diálogo o ponerle puntos suspensivos también decirte si nos puedes dar un medio para comunicarnos contigo para las compañeras que estén interesadas y bueno yo finalmente retomaré la palabra para despedir y hacer un par de invitaciones ah bueno te doy las preguntas ¿por qué pregunta Jorge ¿por qué nos matamos? ¿qué propones como plataforma de negociación óptima entre nosotros y con el mundo? y bueno te pedía si pudieras hacer un cierre lo que tú quisieras digamos con lo que quisieras que cerramos esta esta sesión ay este Jorge ¿qué pregunta? ¿por qué nos matamos? pues pueden ser por tantas cosas es decir hay desde la defensa personal hasta la cuestión me imagino tú que estás pensando más bien en estos como ataques y agresiones este que parecen absolutamente innecesarios yo que he hablado de la violencia que nos daña o del mal como el daño innecesario ¿no? este ¿por qué se produce eso? pues por por cuestiones que tienen que ver con vínculos que realmente colocan o sitúan como cosas importantes a lo mejor cosas que tenemos que pensar como no importantes que nos hacen ver a los otros como cosas u objetos que tenemos que dominar o destruir y que sin ese dominio o esa destrucción no tenemos lo que se llama un yo soberano y esto es muy muy típico de ciertas formas de sociabilidad masculina así sea no quiero decir que todos los hombres matan por supuesto que no ¿no? pero sí quiero decir que en las formas de sociabilidad masculina está el chingarte al otro ¿qué quiere decir el chingarte al otro? el chingas o te chingan el pues tiene que ver con esto de o agredes o te agreden o si no agredes no eres lo suficientemente hombre si no marcas territorio con mujeres con amigos con lo que sea te falta algo y eso creo que puede ser una pregunta interesante de por qué se ha construido por ejemplo la masculinidad así y me refiero a la masculinidad porque no se olviden que el campo de ejercicio del poder por ejemplo ha sido un campo masculino en sus reglas y en su estructura desde hace muchos siglos desde hace mucho tiempo las mujeres todavía Kant nos negaba el acceso a la esfera pública recuerden entonces en este sentido como que se ha construido con una determinada estructura que sigue perviviendo en el inconsciente colectivo por decirlo de alguna manera entonces sería como una respuesta ¿qué propongo? pues esto que estamos haciendo empezar a ver empezar a concientizar empezar a pensar en nuevas formas de relación con los amigos con las amigas con las autoridades que no presuman en esta cuestión de dominio que presumen la inferioridad de otro necesariamente sino que puedan ser establecidas bajo otro tipo de bases esto que yo he dicho como intentar empezar a despertar la imaginación política teniendo lo político como lo público las formas de relacionarnos en lo público entre nosotras y nosotros porque lo público pues tiene que ver también con la forma en la que te relacionas en el ámbito íntimo o privado entonces bueno por ahí iría y la otra cosa que me pedía sale que era que cerrara y un cierre bueno si quieres no te sientas forzada no quiero animar a todo el mundo aprovechando que es el segundo aniversario de la red a que sigan las actividades valorar infinitamente el trabajo que han hecho las colegas dos años incorporando a gente que está estudiando filosofía que a lo mejor andaba por ahí solita ella tiene una red en la que ampararse a la cual acudir a la posibilidad de leernos entre todas y esta cosa tan esencial que ellas han puesto sobre la mesa y que hay que reconocerlo porque creo que son la primera red que lo hace así de establecer la función social de la filosofía entonces me parece que son unas pioneras en eso que es un trabajo que tiene una potencialidad enorme y que ojalá y todas las que estén escuchando se sumen se unan activa y entusiastamente a todas las actividades que promueve muchas gracias de verdad que aquí hay muchos comentarios de lo interesante y amena que fue la charla y bueno pues eso yo también me cuelo dentro de lo que tú dices para extender invitaciones a las siguientes sesiones del seminario decirles que durante todo el mes de marzo va a estar sesionando este la línea que tiene que ver con pensamiento filosófico de mujeres y la siguiente sesión que es el 10 se titula metáforas de la COVID-19 un análisis desde Susan Sontan presentada por Norma Iván Ortega y la línea que corresponde a este digamos a esta sesión que es la función social de la filosofía nos va a acompañar el próximo 24 de marzo Ana María Martínez de la escalera y bueno en nuestras redes está ahí todo el programa este para este este primer semestre y el segundo y este y pues nada este igual tendremos una pequeña actividad para el 8 de marzo les pedimos que estén pendientes y y pues nada muchísimas gracias a todas las que están este conectadas a quienes nos sirven por YouTube y bueno quienes han estado este pues conectadas ya a este seminario que no lo hacemos sino entre entre todas las que las que estamos muchas gracias un momento me están pidiendo el dato de contacto ya lo dejé en el chat por si cualquier cosa pues ahí me encuentran sí 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 para quienes para quienes este están en YouTube sesenia.yevenes arroba gmail.com muchas gracias saludos y abrazos a todos a todas gracias